Hola amigos, ya regresamos, así que hablábamos de esta parte de la energía, entonces puede ser que algo se está moviendo aquí, que nos está aquí, que nos hizo aquí una pausa, pero bueno, está bien, todo es perfecto, la verdad es que ahorita todo eso que estabas hablando de la aplicación mental, pues yo lo he escuchado más en el aspecto, como te dije, ustedes saben, yo estudio Kabbalah, también practico Reiki, entonces todo es energía, todo se mueve, como sabemos, la tierra se mueve, entonces ahí todo es perfecto. Pues continuamos con eso, nos hablamos hace ratito también, Marco, de esta parte de las enfermedades, bueno, para los que se acaban de conectar nuevamente, les voy a compartir, es nuestro amigo Marco, ingeniero Marco, que nos va a hablar de la aplicación mental, él es maestro en la aplicación mental, entonces pues estamos hablando de este tema de aplicación mental, para pues explicarles cómo funciona, y va a acordar también hoy este día, 14 de febrero, que hoy muchos están los enamorados, los amigos, bueno, todos están ahí festejando este día, ¿no? Entonces, pues continuamos con esta parte que estamos hablando, el tema de las enfermedades, como decías, sí, son psicotomáticas, este, desde el anterior video mencionabas, que cuando éramos niños, estaba lloviendo, nos decían, no salgas, porque si te mojas, o estás haciendo aire, te vas a enfermar, ¿cuánto es que te vas a enfermar? Este, sí, no te mojes, te vas a enfermar, se te saca el paraguas, o sea, todo constantemente al enfermar, 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 y si, si, esto que le estás metiendo a tu mente, ¿qué tanto le estás diciendo? Ahí definitivamente, lo que buscamos en la aplicación mental es generar pensamientos positivos, y mantenerlos, gobernar el pensamiento, de esa forma se llama gobernar el pensamiento, entonces, podemos gobernar el pensamiento de manera positiva y correcta, pero también lo podemos gobernar de manera negativa, como tú ahí también lo dices, entonces, ¿qué pasa cuando le estoy metiendo yo esa información negativa a mi cuerpo, a mi mente? Pues entonces se van a ver reflejados situaciones que obstaculizan mi desarrollo, la salud o un crecimiento profesional, lo que quiero decir es que tu mente tiene un reflejo de pensamientos, una situación que no vemos, aquí hay algo invisible, que está pasando dentro de mí, pensando mal, pensando mal, pensando en ese tipo de creencias, básicamente son creencias, entonces, ¿está dentro de mí? No lo veo. El efecto visible, pues es la tos, es la gripa, es la enfermedad, es la columna, es que los riñones, los pulmones, el intestino, este, choqué, tuve un accidente, o sea, ese es el efecto visible de una situación invisible que está dentro de mí. Entonces, cuando mantienes esa situación negativa, generas situaciones negativas. Alguien por ahí un día me enseñó, pensamientos positivos, acciones positivas, entonces, totalmente de acuerdo, entonces empezamos a trabajar con la aplicación mental para que de una forma estructurada tengamos pensamientos positivos para generar cosas positivas. No es magia, no es brujería, ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Muchas personas dicen, es que milagro que se me dio el trabajo que estaba yo buscando, ¿no? Milagro, ¿qué pasó esto, milagro? ¿Qué te parece si empezamos a cambiar la forma de hablar, como te decía hace ratito, y en lugar de decir milagro, digo milogro? ¡Guau! Porque es hecho por mí. Sí, claro. Claro, tuviste una muletilla, si tú quieres, o el bastón, ¿qué pudo haber sido? Todo este tipo de conocimientos, la religión, una creencia en una fe, en algo muy divino, y la gente dice, yo voy y pongo toda mi fe, y con una fe ciega logran las cosas. Claro. Sí, pero como tú decías ahorita, esto es perfecto, sí, todo es perfecto, o sea, somos perfectos. Alguien ayer me decía, es que no somos perfectos, no, sí somos perfectos, o sea, somos la maquinaria perfecta, que automáticamente, yo estoy respirando, mi corazón, la función que tiene, mi corazón, que es el órgano, que tiene la función de la autosuficiencia. En la aplicación mental, ¿sí? Porque los órganos representan algo. Entonces, mi corazón tiene la capacidad, y sabe, que va a bombear sangre a todo mi cuerpo, a todos mis órganos, para estar funcionando de manera correcta. Hay programas médicos, a mí me encanta ver doramas, y hay programas muy buenos, donde te enseñan, bueno, en estos doramas, los que he visto, hablaba hace un rato del corazón, y te ve claramente cómo el corazón, exactamente lo que estás haciendo, cómo está bombeando, cómo hay partes en este programa, donde sé cómo se detiene, y luego, cuando nada más lo empiezan a apretar con la mano, de la manera que ellos saben cómo hacerlo, como médicos, ese corazón empieza a latir, entonces, sí, es cierto, somos... Y, 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 déjamoslo en paréntesis, y si el corazón se detiene, ¿qué dices? Pues ya murió, falleció, trascendió. ¿Y qué, y qué alternativa toman los médicos? Te agarran las, este... Y te dan una descarga eléctrica, ¿no? ¿Qué están haciendo? Mandando energía, otra vez volvemos al tema de la energía, mandando energía al corazón, para que el corazón reciba esa carga eléctrica, y empiece a trabajar, entonces, somos, somos perfectos, somos creados perfectos, la imagen y semejanza de, si es que lo quieres ver por ese lado, este, pero la, la creencia es que, pues no somos perfectos, tú no vas a poder, este, ya te divorciaste, pues no te vas a volver a casar, y no va a haber quien te quiera, y menos así, en la situación, y con los hijos, en fin, o sea, te empiezan a meter ese tipo de, eh, dicen por ahí, pues, este, gotitas de agua, por llamarles de una forma correcta, este, te empiezan a meter situaciones de esas de las cuales, pues te la crees, y dices, no puedo. Entonces, el único que tiene el poder de decir qué haces y qué no haces, eres tú. Claro. Sí, y aparte de esa parte, ahorita que tocabas esto de las mujeres, ¿no?, del casamiento, cuando ya, cuando ya tienes como 30 años, 40 años, ya te dicen que eres una quedada, ¿no? Quedada, sí, sí, sí. Los hermanos o la familia te dicen, bueno, yo te voy a tener que rifar, porque ni en rifa sales, ¿no? Sí. Sí. Pero sí es cierto, son creencias, o sea, y al final lo que no entienden es que, a veces, son decisiones. Eh, son decisiones, y por eso te digo, todo eso es respetable, pero la decisión tiene que estar razonada, porque a veces confundimos la decisión con el que, bueno, el conformismo. Ah, sí, me pasa. Ah, este, pues ya, 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 este, fui a ver un trabajo, pero no se me dio, pues bueno, ya ni modo. Ah, ¿cómo es? Entonces, esa situación, vamos a manejar una forma de, de ok, no es conformismo, es que no estaba yo capacitado para ello, entonces tengo que prepararme más, no estaba, no era un empleo para mí porque no podía yo tener el control que me estaban pidiendo, pero es una oportunidad para hacer otra cosa. Entonces, con esa visión, tenemos que empezar a trabajar la forma en como estamos pensando, para que eso que sucedió tan desagradable, porque puede ser así como un empleo que no tuviste, pero cosas también muy, muy desagradables, este, llevarlo a una situación positiva. Este, te voy a poner un ejemplo, por ahí dicen que somos el reflejo de las cinco personas con las que más convives. Eso como que ya no lo creo tanto. Bueno, ahí, ahí, ahí yo, 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 yo lo tocaba yo en la relación de, de decir que cuando tienes pareja, este, pues si, si, si eres soltera, tienes puras amigas solteras, ¿no? Y si eres, este, divorciada, puras, este, amigas divorciadas. O sea, ¿qué sucede cuando una persona en el mundo, pues, tiene una situación así y no encuentra pareja? Entonces, llega otra persona a su vida y a los tres meses te enteras de que, pues, otra vez, ¿no? Funcionó y luego otra vez y otra vez y otra vez. ¿Qué está pasando con el modelo mental de esa persona? Porque está conviviendo con ese, ese grupo de personas, pero sobre todo su modelo mental no está fortalecido en ella. Como autosuficiencia, como empoderada, como una persona que quiere tener una vida en pareja, pero también quiere una libertad y, y, y como empresaria, tú que eres empresaria, y que todo este tipo de, de, de charlas, este, tienes aquí para compartirnos. Y son muchos temas interesantes los que tocas. Pues, a veces, eso, dices tú, es que yo quiero concretar con una persona que entienda esa parte mía, porque así soy, así vivo, porque es lo que me nutre, porque es lo que hago. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que estamos atrayendo personas incorrectas a nuestra vida o personas correctas. Ahorita que tocabas ese punto, y va acorde al tema que hablamos el día de ayer, que en este tema del amor, el por qué debo amarme, y que tocabas eso, o sea, ¿por qué sigues atrayendo el mismo tipo de personas? O sea, ¿por qué esa relación, ok, la tuviste, pero se vuelve a perder? ¿Por qué? Y si es cierto lo que acabas de decir, si tiene mucho que ver con lo que traes aquí en la mente, pero, o sea, lo que traes en ti, o sea, en tu, en, pues sí, en tu mente realmente, porque son esas heridas, esas heridas de infancia, esas huellas de abandono, que te llevan mucho a atraer ese tipo de personas. No es tanto que porque tengas la amiga que sea soltera. Sí, no, es tuyo. Es tuyo, es tuyo, exactamente. Aquí por eso, a veces al principio decimos, esto es tuyo, es autoconocimiento, lo exteriores, punto y aparte, y quieres echarle la culpa al exterior, entonces estás en una etapa de negación, es que él tuvo la culpa, es que él tuvo la culpa, y le echas la culpa a los demás, siendo que eres tú, pero finalmente tú estás atrayendo eso, porque atraes lo semejante, atrae lo semejante, y tu energía empieza a atraer ese tipo de situaciones. Una amiga en alguna ocasión me decía, es que todos los hombres son iguales, y todos son infieles. ¿Sabes cuántos infieles llegaron a su vida después de que la dejé de ver por tres años? Claro. O sea, los que te puedas imaginar, porque eso pensaba, porque eso creía. Entonces, ¿qué sucede cuando eso se va dando? Pues vamos a buscar modificar ese modelo mental que tenemos de nosotros mismos, empoderándonos en que somos, partiendo desde que somos perfectos, pero somos seres mentales, yo soy mente sana. ¿Has oído la frase tan dicha que dice, mente sana en cuerpo sano? Entonces, vamos a reflexionar esa parte, mente sana en cuerpo sano. O sea, ¿la mente está en el cuerpo sano? Porque si me están diciendo que el cuerpo es el sano y que ahí está la mente, entonces no estamos teniendo la congruencia, porque lo primero que debe estar sano es la mente. Teniendo sana la mente, el cuerpo está sano. En el momento en que el cuerpo se duerme, si yo ahorita te doy un pellizco, vas a sentir, ¿no? Te va a doler, que es el reflejo que vas a tener. Pero si la persona se desmaya, tú llegas y le das así, no siente. No siente, porque está en un estado donde su cuerpo, pues, es nada, está dormido. Lo único que está trabajando ahí es la mente. En tanto, el corazón, pues, continúa con los latidos, ¿no? Claro, claro. Pero lo importante es que tengamos que diferenciar esa parte. Si yo empiezo a programar mi mente en el tema de la salud, soy un ser mental sano, saludable, mis órganos empiezan a trabajar en esa parte. Claro. La forma en como decretes y pienses las cosas, te va a llevar a una forma positiva de tus logros. Claro. Nosotros vamos a trabajar esa parte de cómo vas a llegar a eso. Porque yo puedo decir, yo soy mente sana, y lo repites y lo repites y te funciona. Pero la forma del análisis, yo, quién soy yo, qué es mente, qué es estar sano, qué es estar saludable. Claro. Entonces, reflexionando todos esos puntos y entendiéndolos es cuando tú logras ya al sentir, llegar al sentir. Y no nada más dices, yo soy mente sana, porque alguien me dijo, repite, yo soy mente sana mil veces y con eso te vas a curar. Claro. Tienes que llegar al sentir, pero esa es una ley que también aplica en la aplicación mental, la ley de la persistencia. Entonces, bueno, ahorita ya hablamos de los efectos visibles, cuando lo semejante atrae lo semejante. Ok. Vamos a tocar otro ejemplo. Claro. Y vamos a apurarnos por el tiempo. No, no te preocupes. De hecho, pues eso que estás diciendo hace recto, mente sana, nuestra amiga nutrióloga Vera tiene una frase que dice, de la manera como pensamos es como nos alimentamos. Ahorita que estás hablando de esta parte de la mente, eso es cierto. O sea, todo... Y tocamos también hace rato un punto en el que terminas diciendo el conformismo, ¿no? Hay una frase, no se has oído, ya hasta hubo un programa que decía, ¿a quién nos tocó vivir? Ajá. Porque le preguntas, ¿cómo estás? Pues estoy. Ajá. ¿Qué es lo que cabe? Y así de, ¿cómo que, cómo? Pues estás, o sea... Y puedes estar muy mal, ¿eh? Sí, claro. O sea, puedes estar realmente mal, así, así. Pero si tú dices, pues ahí la llevo, pues ahí la llevas. Sí, o sea, realmente, y es lo que decíamos ayer, o sea, no se trata de engañarte, no se trata de que te mires al espejo y digas, ay, sí, estoy súper increíble. O sea, no, no se trata tanto de eso, sino realmente ser objetivo, mirarte y decir, ok, a ver, me duele esto, o tengo esto. Ayer que tocábamos esto del tema del amor, o sea, lo daban en esta parte. Si hay algo que te está incomodando, te está molestando, en este caso la lonjita, ¿no? Que claro, no me estoy mal. ¿Qué haces? Bueno, pues empiezo a comer bien, ok, no sé, pues bueno, voy con un nutriólogo, bueno, empiezo a caminar, empiezo a hacer ejercicio. O sea, hace rato hablábamos de paso a paso, poco a poco, paso a paso. Pero lo que tenemos es que queremos las cosas inmediatas, queremos que ya sea esto, que el siguiente día ya no tenga panza, que el siguiente día ya tenga novio, que el siguiente día ya tenga hijos. O sea, quieres todo pronto y no estás dispuesto a trabajar por ello. Y son procesos que llevas llevando gradualmente. Gradualmente. Una de mis maestras me hablaba que llegas al punto donde estás gradualmente. Y regresar o llegar a un punto positivo también lo vas a hacer gradualmente. Gradual y le agregamos ahí dulcemente. Porque hay dos caminos. Y vas a llegar al mismo punto. Tú decides y te vas por el camino que está empedrado, que te va a doler, pero te va a enseñar. Y en algún momento vas a corregir, porque en algún momento vas a tocar fondo y vas a corregir. Y el otro camino, que es el de las florecitas, que es el del disfrute. Y que normalmente te vas por el camino empedrado. Pero aprendiste. Entonces. Pero la cuestión es que aceptes, que decidiste saberte, que decidiste irte por ese camino. Que tomaste la decisión, eso es importante. Y no te victimices de por qué me pasó esto a mí. Pues porque al final del día tú le estás diciendo al universo que aprendes por medio del dolor. Exactamente. Y si no aprendiste en esta ocasión, te va a llegar otra forma. Te va a llegar la misma persona, otra persona con lo mismo, para que veas dónde te equivocaste y aprendas. Te va a volver a venir a dar la misma lección para que la vuelvas a aprender. Hasta que la aprendas. Porque la vida, Dios es tan sabia, que te lo va a volver a mandar. Entonces, un otro ejemplo que quiero compartir contigo es, por ejemplo, cuando tú vas a ver a un cliente, vas a trabajar, vas a pedir una negociación y sales de tu casa programado. Vas feliz, te arreglaste, te pusiste muy guapa y vas seguro de que vas a conseguir ese cliente. Y vas en tu coche, vas en el transporte y pues, si vas en tu coche, ya se te cerró un auto rojo y no te dejó pasar y tú lo dejaste pasar y porque lo dejaste pasar, te tocó un semáforo y te tocó la manifestación. Y bueno, ya se hizo un caos tu día. Que aquí en la Ciudad de México no sucede. Claro, ¿no? ¿Cómo crees? Entonces, ¿qué pasó ahí? Llegaste tarde con tu cliente y perdiste al cliente. Y entonces, ¿tú empiezas a echarle la culpa a todo lo que pasó? ¿Qué sucedió ahí? Que tu individualidad la perdiste. Porque dices, es que el del coche rojo me hizo enojar, entonces llegué de malas. No fue el del coche rojo. No. Tú te dejaste enojar por esa situación que te sucedió. Entonces, en ese punto estamos hablando de la individualidad. ¿Cómo vamos a trabajar la individualidad? ¿Cómo vamos a entender la individualidad? Que eres tú. Claro. La gente a veces se molesta cuando le dices, es que ese individuo, siendo que le estás dando en el punto más perfecto de su ser. Claro. Porque es un individuo. Claro. No dices, la persona que está allá, ¿qué quiere decir persona? Persona viene de personaje. De algo que no es, algo que estás interpretando. Es un personaje. Entonces, cuando tú le dices a alguien, es que la persona, que pase la persona a verme, ¿no? No le dices, que pase el individuo a verme, ¿no? Como que se oye así muy... Sí, individuo lo tomas como algo ofensivo, ¿no? Sí, ofensivo, ¿no? Entonces, pero si te das cuenta, somos individuales. Y es la mejor forma en la que te puedes dirigir a alguien, pero no estamos acostumbrados a ello. Porque lo estás haciendo individual. Sí. Sin nada externo que le afecte o que le favorezca. Claro. Es él y nada más, ¿sale? Sí, exactamente. Entonces, vamos a otro ejemplo. Hablábamos ahorita de la formación que tenemos académica, ¿no? Ajá. Tú fuiste al kinder, a la guardería, al kinder, ok, guardería, no, kinder, primaria, secundaria, profesional, y hay quien toma una maestría, un doctorado, y en fin. Ok. ¿Sí? ¿Cómo llegaste a esos pasos? ¿Cómo avanzaste? Pues por un tiempo determinado, con los condicionantes de cada situación, pero no llegaste a la secundaria o al medio superior y te regresaste a la primaria a aprender a hacer sumas, ¿no? Son ejemplos tan obvios para decir que la vida es progresiva. Todo es progresivo, hasta el dolor es progresivo, y también se va a acabar en algún momento. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos y creemos que lo que nos está pasando es lo único y lo que existe en el mundo y no hay un dolor más grande que lo que tú tienes. Exactamente. Pero entonces, si tú entiendes que la vida es progresiva, ya te olvidaste del coche rojo que te pegó en la mañana, que te obstruyó en la mañana, ¿no? Si entiendes que la vida es progresiva, ya te olvidaste en situaciones de pareja, por lo del 14 de febrero, que dices, bueno, es que yo ya perdoné lo que me hizo. Y cuando empiezas a platicar con la persona te dice, pues sí, es que hace 15 años me hizo esto y me dijo esto. A ver, no lo has perdonado, porque lo traes todavía aquí. Tan solo recordarlo es que todavía lo traes. Entonces, no estás perdonando, ese es un tema que ya en una ocasión hablaste tú aquí, el perdón. Pero no estás perdonado, no has perdonado a la persona, pero principalmente no te has liberado tú. Entonces estás viviendo en el pasado, por lo tanto estás violando una ley de la vida. Por eso ahorita el ejemplo es cómo vas estudiando, gradual, poco a poco, pero no te regresas a aprender las matemáticas, o aprender cómo elaboras una oración para que hagas un escrito formal, ¿no? Entonces, vamos avanzando de una manera progresiva, ¿ok? Y tú decías ahorita, ¿qué pasa cuando tienes pensamientos negativos? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? Pues en esa proporción de pensamientos negativos, pues vas a experimentar cosas negativas. Y si por el contrario te llenas de pensamientos positivos, dame un ejemplo de un pensamiento positivo que ahorita se te ocurre. Soy hermosa. Hay una frase que dice, en el mundo hay cosas maravillosas y tú eres una de ellas. Hay la forma, hazlo personal, hazlo tuyo. En el universo hay cosas bellas y yo soy una de ellas. Yo soy una de ellas. Porque regresamos al tema de interiorizar. Porque si dices la otra frase, estás hablando hacia afuera. Entonces, lo importante es que lo interioricemos. Y cuando lo haces interior, te la vas creyendo. Aunque no te la creas ahorita, ¿no? Porque hay gente que dice, no, no me la creo, pues es que me veo al espejo y no me gusta lo que veo. No, velo creyendo poco a poco, porque en la condición en la que estás es perfecta. Porque así fuiste creada y así fuiste, también tu vida te llevó a estar de esa forma. Entonces, conforme vas tú manteniendo ese pensamiento, pues lo vas materializando. Y lo vas materializando, ¿cómo? Pues en tu físico, lo vas materializando con las personas que se acercan a ti y lo vas materializando con los hechos que te van rodeando. Todo viéndolo desde el amor, porque es algo que ya se nos olvidó. Todo es viéndolo desde el amor, hasta las pérdidas que tienes, velas desde el amor. Claro. Entonces, hoy que es día del amor y la amistad, pues bueno, hay que enfocarnos más en ese tema del amor. Porque el amor debe estar en cualquier situación. Sí. Aquí nosotros tenemos un concepto muy claro del amor. El amor es que veas, en la condición en la que estés, en lo que te esté sucediendo, que veas todo lo bueno. De la situación que te esté pasando. Ver lo bueno, identificar lo bueno. ¿Sabes qué yo entiendo ahora por amor? Porque te dicen, el amor es una decisión. Sí. Pero ¿sabes qué lo veo más que una decisión? Una responsabilidad. Porque hace ratito decías, el individuo, ¿no? O sea, no la persona, sino el individuo. Entonces, cuando tomas esta parte del individuo y en esta parte del amor, te das cuenta que quien decide más, eres tú. A quien sea, al perro, al objeto, a la pareja, a la familia, eres tú. A ti mismo. En ti mismo, exactamente. A ti mismo antes que nada. Pero ¿quién lo decide? Tú. Tú mismo. Tú mismo eres quien decide, entonces por eso ya lo tomo como una responsabilidad. Porque realmente, es tu responsabilidad. O sea, tú decides, tú decidiste amar a esa persona, tú decidiste estar con esa persona, tú decidiste continuar con su familia, tú decidiste tomar a ese amigo. O sea, tú. Tú asumes tu responsabilidad desde tu interior. Exacto. Porque ¿qué pasa? Que a veces está el tema de las expectativas. Uno sufre, ¿por qué? Porque creaste falsas expectativas en el exterior. Sí. Lo dejaste de ver hacia ti y entonces en el exterior creaste una expectativa de que la vida es bella y te iba a dar para todo, para siempre. Claro, uno tiene un proceso de vida, de conocimiento, de experimentar cosas bonitas y también de experimentar cosas no bonitas, de pérdidas. Y es cuando uno empieza a recapacitar en lo que está haciendo con su vida, ¿no? Pero cuando tu expectativa es muy alta, en lo que te estás forjando, te estás viendo, una desilusión te tira. ¿Y quién es el responsable? Porque tú pusiste la expectativa muy alta. Tú creíste todo lo que se te planteó y entonces no funcionó. Y en ese sentido, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Cuando tú quieres algo y crees que lo vas a lograr y pones la expectativa muy alta en ello y no se te da, entonces te desmoralizas. Cuando una persona, vamos a hablar de un niño, un niño chiquito. Un niño chiquito empieza a llorar porque quiere algo, ¿no? Y tú dices, no, pues lo calmas, lo apapaches y que no llore. Y el niño sigue y sigue y sigue llorando. Y llega un momento en que lo que quiere, dices, ten, ya, ten ya, cállate ya, ¿no? Hay gente que así es, es a lo mejor un padre permisivo, porque dice, bueno, con tal de que se calla ya se lo doy. Ya, ven, ya cállate. ¿Qué está pasando? Que el niño insistió y persistió a su modo y lo consiguió. Entonces, cuando tú empiezas a ver las cosas desde la perspectiva así muy elevada, pero no te funciona, pero sigues y sigues insistiendo, pero ya no tienes ese sentir, tú sigues insistiendo. Te va a llevar a un resultado positivo en algún momento, porque finalmente estás trabajando en ello. Aunque no lo sientas, aunque todavía no lo sientas, pero esa es otra de las leyes de la vida. Insistencia y persistencia, porque lo vas a conseguir. Y en algún punto vas a ver que te dio resultado y vas a decir, wow, o sea, lo conseguí porque lo decreté, porque lo dije, porque lo mantuve aquí en el pensamiento. Ahora, no sueles mantener las cosas aquí en la mente, porque muchas veces decimos, bueno, yo con pensar el bien, pues ya la hice y ya todo quedó solucionado. Pero vas en tu coche y ya te distrajiste por el semáforo, porque se atravesa una persona, porque te acordaste de tu cita, o sea, no estás concentrado. Claro. Entonces, si la mente, la unión de que actividad que tiene es el pensamiento, y la materialización de un pensamiento es el lenguaje, porque pienso algo y a lo mejor lo digo, lo expreso, que es lo que quiero, pero también la materialización de pensamiento es el éxito que has tenido, el logro que has obtenido. Eso lo mantienes como haciendo unas líneas de pensamiento, que es escribir. ¿Por qué escribir? Porque en la escritura es la única forma en la que tú tienes tus cinco sentidos en ese momento. Buscas un lugar cómodo, buscas también una música que tampoco te distraiga, pero si de preferencia lo puedes hacer en un ambiente en silencio, es mejor, porque estás concentrado en ello, y porque el tiempo que tienes destinado para ello lo estás enfocando con tus cinco sentidos, y es donde entra la razón y el entendimiento, para que entonces mediante la repetición práctica de ello puedas lograr aconcretar lo que quieres. Y de a poquito, de a poquito a poquito, corrígeme, de a paso a paso, o sea, de hoy quiero esto que pueda alcanzar, no pongas metas tan grandes, tan elevadas, tienes que ir ascendiendo gradual y progresivamente, y en ese sentido vas a ver cómo logras lo que te estás planteando. Ahorita, en estos minutos, concretamos las cinco leyes de la vida. La primera fue la ley de causa y efecto, que es donde atraves lo semejante, lo semejante, atraves lo semejante. Una causa y efecto viene siendo, lo que siembras es lo que cosechas. Es lo que cosechas. Entonces, todo tiene una causa, o sea, y todo tiene un efecto. La forma en como tú hagas las cosas es como vas a empezar a generar, entonces esto es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Y la ley de la individualidad también, tú eres individual, eres una persona individual, eres buena, eres perfecta, y nada ni nadie te puede afectar. Exacto. Ni lo que te sucedió en la mañana, sí te sucedió, lo trajiste cinco minutos. Alguien dice, pues sí, tuviste una pérdida, llórale tres días y luego sigue adelante. Bueno, tampoco es así, ¿no? O sea, cada uno sabe lo que lleva adentro y cada uno sabe lo que siente. Entonces, va a llevar un proceso. Sí, aparte, bueno, vino un especialista, Adolfo García, y nos decía esta parte. Yo estuve, tomé un taller que se llama Diplomado Proyecto de Vida. De hecho, ahorita que llegué temprano, que dije que se me hizo temprano, pues me puse a leer este libro, Rampiando Barreras para el Éxito. En este libro te lo dije, donde tú agarres, unos lo hacen por la técnica de la liga. Este doctor lo hace por la técnica del reloj. Ponte un tiempo. Es cierto lo que dijiste hace ratito. Todos te dicen, ya párale de llorar, ya párale de sufrir, ya, ya, ya. Ok. O te dicen, corta ya. Elimina esas fotografías, ese... Bórralo, bórralo, ya. Es más, vas a agarrar y vas a hacer tal cosa. Ya, hazlo, ya. Pero realmente, si tú no estás preparado para soltar, o tú no estás preparado para dejar eso, no lo vas a hacer. Pero lo hablábamos en la parte de la ley de la individualidad. Todo tiene su tiempo y todo, cada, digo, cada persona tiene, decide, ¿no? Sí, en qué momento. En qué momento te levantas, en qué momento cambias, pero la decisión es tuya. La decisión es tuya. Te apoyas en todo lo demás y te apoyas, ¿no? Y te digo, es la muletilla, es el bastón. Ok, ya llega el momento en que lo tienes que dejar para ya tú seguir adelante. Sí, exactamente. El ejemplo que nos ponías en el auto rojo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo te vas a seguir molestando? Porque el auto rojo, o sea, se pasó. Sí, y así lo traemos. Sí. O sea, en verdad así lo traemos. Sí, hoy que hay tráfico, porque probablemente hoy hay tráfico. Hoy que es 14 de febrero, todos salen a comprar los globos, etcétera, muchas cosas. Y se vuelve un caos a veces la ciudad. Y entonces estás, ahí te ves, que no te queden, podrías hacer tal otro. Pero entonces es cuando tú programas, con este estudio llevas tu tiempo, y es cuando tú programas que a ti lo que suceda en la ciudad no te va a ocurrir. Exactamente. Que si hay tránsito, que si hay un paro, que si ya cerraron tal calle, que te digo que eso no sucede aquí en la ciudad. Claro, ¿no? Y eso a ti no te va a afectar. O sea, ni siquiera vas a estar en esos puntos, la vida te va a acomodar. Tú te vas a ir a acomodar de tal forma que ni siquiera vas a estar en esos puntos para que ni los veas. Entonces, cuando tú ves que en el mundo, a tu exterior, alguien está haciendo algo mal, ¿qué tienes que trabajar? Pues que lo que esa persona o ese grupo de personas, en algún punto te va a beneficiar en algo. ¿En qué no lo sabemos? Porque cada cosa es muy independiente. Pero te va a beneficiar. A lo mejor te va a beneficiar en el hecho de que no te cerques ni siquiera a ese lugar y conserves tu armonía. Porque con todo esto, si tú en estas leyes las transgredes, vas a perder tu armonía. Y es lo único que no te puedes permitir perder, la armonía. Porque entonces, así te digan lo que te digan y la persona te diga lo que... Tú estás en tu armonía, sentado en lo que eres. Y si cometiste el error, sí, cometí el error, me disculpo y empiezo a corregir. Pero vas haciéndolo como la ley de la progresión, vas también avanzando. La otra ley es de la proporción. En la medida en que tú mantienes tus pensamientos, en esa medida proporcional, vas a ver los resultados. Y la otra ley, la última fue la ley de la insistencia y la persistencia, que es con frecuencia hasta molesta, pero lo logras, lo tienes. Entonces, esto es uno de... yo quise hablar ahorita de las cinco leyes de la vida. Porque como tal también tenemos muchas situaciones que son fundamentos. Hay unos pasos para que tú vayas determinando qué es lo que quieres. También se analiza parte de los hechos de la vida, de qué forma están estructurados. Todo esto, y fuimos poniendo el ejemplo, con situaciones de salud, situaciones de trabajo, situaciones personales. Entonces, en esas partes incluso los logros que puedas alcanzar al querer tener cosas como un coche, como tu casa. Primero tienes que analizar qué es lo que representa el coche. O sea, no quiero el coche. ¿Qué representa el coche para ti? Para mí el coche representa traslado, comodidad. Entonces, tu línea de trabajo no es quiero un coche. Tu línea de trabajo va enfocada a que quieres tranquilidad, comodidad, traslado correcto. Y la manifestación del pensamiento, o sea, lo que quiero que quede claro es que estás manifestando tu pensamiento. Y la manifestación física de tu pensamiento es el coche. ¿Qué refleja para ti tu casa? Mi espacio privado, mi hogar, mi tranquilidad, ¿no? Mi casa es mi tranquilidad, o sea, tú llegas a tu casa y ya disfrutas. Entonces, no trabajas en tu casa, trabajas en lo que representa la casa para ti, porque es una situación mental en la que estamos trabajando. Entonces, desde ese punto de vista, vemos la aplicación mental. Desde trabajar lo de aquí, que la mente es lo más poderoso que tenemos. Frases como lo que crees, creas. También ya conocidas por muchos lados. Pero no las razonamos, no las entendemos. Entonces, sabiendo que tú lo que crees en tu mente, desde la práctica mental, lo trabajas mediante las líneas de pensamiento y lo repites, y lo repites, es como lo vas a ver objetivado. Sí, cuando te la pasas llenándote de conocimiento. Yo en este caso lo mismo que me puse a leer este libro, ¿no? Hay tanto conocimiento, tanto en internet, en los libros, en tantas cosas, pero si te la pasas todo el tiempo captando solamente todo ese conocimiento. Y voy a acordar lo que decía el doctor, decía que somos burros cargando libros. Y sí es cierto, porque realmente te estás llenando de muchísimo conocimiento y todo eso. Pero si no lo pones en práctica, no pones en acción, no te va a servir de nada. O sea, si te vas a preparar una práctica y decir, ah, yo sé de esto, sé lo otro, sé cómo funciona el mundo, sé de tecnología, sé de física, sé de etcétera, etcétera. No lo pones en práctica en tu vida, no te va a servir de nada porque vas a seguir viviendo en ese mundo de caos en el que vivías. Sí, ahorita yo estoy en un proceso de mi vida que quiero compartir todo lo que sé. Porque el conocimiento que no compartes tampoco sirve. O sea, si no lo aplicas, por eso esto es aplicación. Mucha gente, ayer que fui a un evento, una persona hablaba y decía, bueno, es que yo traigo aquí una ley que ya quiero modificar y un apunto de acuerdo. Y dices, del pensamiento lo llevó a la acción. Claro. Pero hay cuánta gente que tiene tanto aquí en la cabeza que no lo comparte. Como yo te decía, este conocimiento llegó a mí, ahora lo quiero compartir. Le decía yo a Bruno, mi hijo, la otra vez. Le digo, es que siento que mi cabeza está así con tantas cosas. ¿Por qué? Porque también sigo estudiando lo de mi carrera de arquitectura. Vaya, es un crecimiento que se está buscando, pero de nada te va a servir que lo tengas solo aquí. Ahora, tampoco tenemos todo aquí, ¿no? Nosotros, por leyes y reglamentos, pues tenemos como, no sé, 15, 20 libros, que te puedo decir, que andamos así cargándolos. Ok. No es que te lo sepas de memoria, es que sepas dónde está la información que quieres. Por eso yo con toda la humildad me permito leer como es tal cual el concepto, porque aunque me lo sé de memoria, de repente algo se te atraviesa o le quieres meter de tu cosecha. Y entonces es lo que te decía yo, empiezas a dispersar la información correcta. Quiero hablarte de otro punto que es la dualidad. Ok. La dualidad se da cuando tú no sabes qué hacer en alguna situación de tu vida, ¿no? Personal, de pareja, de trabajo, ¿sí? Lo peor que puedes hacer es estar en el, si lo hago, no lo hago, si lo hago, no lo hago, porque te pones nervioso, porque te entra el miedo, el miedo te paraliza, el miedo lo trabajamos de una forma aquí también muy especial. Saber de dónde viene, cómo te paraliza, cómo te puede afectar, y entonces tú te mantienes en la dualidad de no saber qué hacer. Si tomaste una decisión, la haces, si te equivocaste, bueno, yo Marcos tomé una decisión, me equivoqué, como me dicen por ahí, despertaste a León, y entonces pasaron muchas cosas más, pero ya lo hice, y entonces asumes tu responsabilidad, lo hice. Pero qué pasa si tomas la decisión y obtienes lo que querías, o tu programación funcionó y lo que resultó es correcto y es bueno para ti, o lo hiciste bueno y te dejó una enseñanza, o lo hiciste en el otro sentido y pues ni modo, pero ya lo hiciste, no te quedaste en esa dualidad. Entonces eso nos pasa muy a menudo, tenemos que aprender a diferenciar y tomar la decisión lo más pronto posible, porque te repito, aunque te equivoques, te va a durar la enseñanza, pero si lo lograste, pues qué mejor, que vas a tener ese éxito. Entonces así podríamos hablar de muchos conceptos, yo nada más quisiera decirte al final, cuando tú me digas que ya tenemos un poquito de tiempo, para ya nada más mencionar cinco puntos, pero en sí la aplicación mental lleva todo este análisis y este estudio. Se habla del amor, en las cosas que hagas debe de haber amor, el dinero por ejemplo es un efecto visible de tu pensamiento de buena abundancia, de éxito. Una enfermedad, como te decía yo, el médico te da el diagnóstico, tú dices si te lo compras, tú dices si te compras, ah pues tiene una lesión en su columna. Yo tuve un diagnóstico de lesión en su columna, entonces te puedo decir que ahorita en mi columna estoy perfecto, hago ejercicio, claro ya no hago lo que hacía antes, pero sigo haciendo ejercicio con los cuidados que se requiere. De alguna manera u otra, en algún proceso también, pues dejas el cigarro, el alcohol, a lo mejor no entiendes por qué, pero cuando empiezas a hacer todo este análisis dices, bueno es porque estoy en lo correcto, porque fumar no es correcto. Beber el vino, bueno el vino dicen que te ayuda en algunas cuestiones, pero igual todo con moderación es correcto, se puede hacer, no es limitativo, pero si lo ves así desde esa perspectiva, entonces empiezas a trabajar en tu sanación mental y te tomas la aspirina o te tomas el medicamento. ¿Por qué? Porque si tú crees que te va a curar, te va a curar, pero ¿qué es una aspirina o un medicamento? Es la conjunción de muchos o miles de pensamientos de bien, materializados en una pastilla. Entonces volvemos al mismo tema, ¿te está curando la aspirina? Con lo que traes, sí, pero tras de la aspirina están miles de pensamientos de bien que alguien se puso a investigar, a revisar y lo único que quería era generar una salud, un bien. Entonces analizar la parte mental que las cosas tienen, porque la mentalidad es lo que te está llevando a donde estás ahorita, en el punto en el que estás ahorita. Exactamente, ahorita que estás tocando esta parte del dolor de cabeza y te comparto experiencias que yo he vivido, en esta semana de hecho, me dolía muchísimo la cabeza. Yo la verdad es que decidí dejar de tomar medicamentos, yo ya no tomo medicamentos, o sea, muy rara la vez que llego a tomar algo que sí de plano ya tenga una superinfección en el estómago o superinfección en la garganta, ¿no? Algo así, algo que diga ya, bueno, definitivamente sí hay que tomarlo. Entonces, lo que hice fue ponerme una meditación, busqué una meditación en YouTube y me han funcionado, ¿no? Entonces, busqué una meditación y lo único que hice fue buscar un símbolo de Reiki para sanación, uno que ya también conozco. Lo único que hice fue agarrar, limpiar mis manos. Hay una técnica que se llama Hakihiri Hoka Hoka, esa la utilizas para limpiarlo. Entonces, limpié mis manos, apliqué este símbolo, lo coloqué sobre mi cabeza así y sentí claramente la energía, por parte que hablamos de esto de la energía. Sentí como mis manos empezaban a sentirse calientes, pero también empecé a sentir como mi cabeza empezó a relajarse, a tranquilizarse. También yo entré en un momento de paz, porque a mí me pasa lo mismo que tengo. A mí me pasa, tengo mucho esa parte de estar pensando. Estoy en una cosa y estoy pensando en muchísimas cosas cuando estoy a solas. A veces, ya últimamente ya trato de enfocarme en dónde estoy, ¿no? O sea, de olvidarme, como nos decían en los cursos. Olvídate que dejaste los brujoles encendidos, estás aquí en este taller, entonces enfócate en el taller, ¿no? Ahorita me estoy enfocando en la plática, hace ratita estaba con el celular compartiéndoles esta entrevista, porque me gusta compartirse el tema en vivo para que las personas lo puedan ver y si tienen preguntas o algo, pues nos pregunten y nos digan. Sí, esta parte de tú mismo poderte sanar, sí. Te digo, yo este medicamento ya lo dejé, o sea, dolor de cabeza, evito eso, digo, meditación. Estómago, digo, ok, vamos a darle tiempo a tu estómago, ¿qué está pasando? Lo que sí hago es tomar agua, 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 agua. Y cada noche, noche nueva, digo, cada luna nueva, cada luna nueva, hago, este, pues lo que, ahorita ya viene la luna nueva de Pisces. Entonces, en Kabbalah hay un símbolo que haces referente a esto de cada luna nueva. Cuando llenas tu botella, colocas este símbolo en tu botella, son letras hebreas, porque no son letras hebreas, que dicen, las colocas en tu botella y decís eso, lo que tú crees, la medicina exactamente, no, esa pastilla está llena de amor, está llena de buenos pensamientos. Pues esa agua está llena de buenos pensamientos, porque durante cada luna nueva, escucho la meditación, y si se me pasa la fecha, la escucho en otro, pero la escucho, y tengo mi botellita con estos, este, Sí, es ser constantes, ser constantes en la práctica en la que estés, por eso les decía yo al principio, en la que estés y que te funcione, quédate. Sí, quédate, si quieres conocer de la aplicación mental, podemos ir viendo todos los demás conceptos, podemos ver cómo las creencias nos han afectado, pero te digo, esto es un proceso de estudio, la certificación de maestro que ahorita yo ya tengo, fue un proceso de tres años, entonces fue toda una maestría que se va estudiando, que se va revisando, se va revisando, sigo estudiando, porque ahorita estoy en un grupo, pero ya estoy en un grupo de maestros, entonces seguimos viendo ya otros temas un poquito más avanzados. Subiendo un nivel, ya subiste a ese nivel de esa montaña, bueno, vamos al siguiente nivel, y vamos al siguiente nivel, y siguiente nivel. Y lo que te dice al principio, compartir el mayor bien al mayor número, porque son las cosas que debes de ir viendo. La alimentación, como tú dices, bueno, pues la alimentación, si una persona gordita normalmente que quiera bajar de peso, ¿qué te dice? Te dice, es que ya no quiero engordar. Y volvemos a la forma correcta de hablar, quítale el no, quiero engordar. Entonces, la forma correcta es decir, quiero adelgazar. Y que lo que como, me nutre. Porque la gordita no me va a engordar. Y tú le estás dando el poder a la gordita, para que te engorde. Y te la estás creyendo, y te está engordando. Eso sucede. Hay gente que dice, es que ya estás viejo. A ver, ¿qué es la juventud y qué es la vejez? Esos conceptos todos, en su profundidad, los vemos y los analizamos. El perdón también. Me regreso al tema de la juventud y la vejez. La juventud y la vejez son estados mentales que no tienen nada que ver con la edad. Y ojo, ni siquiera dije número. Ni siquiera dije 30, 40, 50, 80 años. No, son estados mentales que nada tienen que ver con la edad. Entonces, si tú crees que eres joven, aunque tengas edad adulta, vas a seguir siendo joven. Te vas a comportar como tal, vas a vivir como tal. Yo veo ahorita, el día de hoy, amigos, por ejemplo, de mi tío. Y los veo como los vi cuando yo era un niño. O sea, es increíble que creo que tengo más ganas yo que ellos. De verdad, de verdad, de verdad. Y los señores son deportistas y andan con su chamarrita. Y dices, guau, qué nivel de vida en lo que ellos tienen. Y es su mundo. Pero son felices. Entonces, donde estés, donde te sientas a gusto, donde te quedes, sé feliz. Sé feliz porque no va a haber otra forma que repitas lo que estás teniendo ahorita. Porque el tiempo, el segundo que acabo de hablar, ya pasó, ya se fue. Y el que viene, no sé qué vaya a pasar. Bien lo dijiste, lo que importa es el ahora. Exacto. Y el modelo mental que tengamos, hay que trabajarlo mucho. Porque normalmente, cuando no se tiene el estudio, se tiene un modelo mental muy limitado. Siendo que puede ser tantas cosas como tú quieras programarlas. Exactamente. Sí, la verdad es que concuerdo mucho con todo lo que acabas de decir y que decías. Bueno, estudia la técnica que te funcione. Yo la verdad es que estoy abierta a escuchar todo este tipo de temas. Y por eso me gusta compartírselos a nuestros invitados que nos escuchan. Que oigan todo esto, porque sí es cierto, hay muchísimas técnicas, pero realmente, ahora que te estaba oyendo, todo eso lo he oído en Kabbalah. Todo eso que acabas de decir, todo lo he oído en Kabbalah. Por eso me he cargado yo más con Kabbalah, porque Kabbalah ha transformado mi vida y me ha enseñado muchísimas cosas. Bueno, que en realidad pues es una tecnología, una técnica espiritual, yo lo veo así. Pero en realidad es energía, es energía, es sabiduría. Yo creo que realmente nadie ha inventado el hilo negro. No. O sea, todo se ha creado. Todo llega al mismo punto. Y es tú, es tu interior, tu creencia, dejarla a un lado y fortalecerte en lo que tú realmente eres. Realmente. Que nos falta saber quiénes somos. Exactamente, acabas de tocar un punto muy importante, realmente saber quiénes somos. Porque crees que eres, que te preguntan quién eres. Ah, soy, en este caso soy Marcos. Soy Marcos, ese es tu nombre. Soy arquitecto, no. Esa es tu profesión. Esa es tu profesión. ¿Quién eres? Bueno, soy el padre de tal, bueno. No, a qué te dedicas. Exacto, o sea, no, no, no es eso. Realmente quién eres. Y yo por eso este programa se llama Alexa Luz. Alexa, por Alejandra. Y el Luz, por la Luz. Por eso se llama Alexa Luz. Historias de éxito con Alexa Luz. Así como tal. De hecho, no se pueden ni separar así como tales historias de éxito con Alexa Luz. Porque Alexa Luz ha tenido historias de éxito. Alexa Luz ha vivido historias de éxito. Gente de las que han venido aquí a este programa han tenido sus historias de éxito. Y para llegar a esta técnica de aplicación mental tuvieses que haber pasado por unas ciertas situaciones, ¿no? Y unos ciertos cambios en tu vida para decir, quiero un cambio. Otras personas han pasado por el de, quiero realmente un cambio y no tener que pasar por cosas terribles para llegar a esto. O quieres saber. Y ojalá las personas que están en ese punto arriba dijeran, ahorita es el momento de seguir. Porque cuando, normalmente cuando haces esos cambios es cuando ya no estás en la rueda de la fortuna arriba. Estás abajo. Por eso te decía, ¿para qué irte por el camino empedrado si puedes seguir por el camino de las flores, de los bonitos paisajes? Sí. Entonces, es ir haciéndolo desde tu perspectiva. Ahora, es en tu momento. Claro. Es en tu momento, porque la información llega en el momento que las personas la requieren. Si tu auditorio tiene dudas, tiene preguntas, pues con gusto se las resolvemos. Claro. En algún momento hablaríamos de ello. Pero es el momento que cada uno tiene. Y por lo tanto, como hablamos de la individualidad, es individual. Es perfecto para cada quien y a cada quien le va a llegar en el momento exacto. No hay más ni menos. Los tiempos son perfectos, la vida es perfecta, tú eres perfecto. Exactamente. Es potenciar esas facultades que tienes y esas virtudes que no conocemos. Entonces, ese también es un tema muy muy grande de las virtudes que aquí se toca. Porque se desarrolla desde abajo. ¿Cómo se da una virtud? ¿Para qué eres apto? ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? O sea, y cuando dices, bueno, tú puedes ser virtuoso en todo, tú tienes la capacidad de ser Mozart. ¿Tienes la capacidad? Todos la tenemos, pero no nos la creemos. Entonces, es momento de creerse las cosas de las cuales te estás rodeando. Y con los mensajes que tú das a tu auditorio y que compartes de información aquí, pues la verdad es que formas un grupo muy fortalecido en la parte positiva. Y en esa luz que tú mencionas, la verdad, pues yo me siento honrado porque me hayas considerado, me hayas tomado parte de ser esto. De tantas pláticas que tienes y tanta información que compartes y estás llevando el mayor bien al mayor número. Eso lo sabemos, estamos conscientes de ello. Entonces, qué bueno que lo manejes y en algún momento esto se te va a recompensar. Dime qué está sucediendo. Yo sé que tú no lo haces porque se te recompense, pero sabes que las cosas que te lleguen va sirviendo el reflejo de esto. Sí, la verdad es que ahora también me he estado llamando para diferentes televisoras, para diferentes radiofusoras. O sea, es así de, ¿en serio? O sea, que aquí... Y hay que creérnosla, ¿no? Y eso es lo que hay que creérnosla. Sí, bueno, ya nada más tengo que decidir en cuál, ¿no? Pero sí hay varias propuestas en ese aspecto que ahorita les está llamando mucho la atención el programa. Les está gustando. Porque realmente, pues, el programa lo hacemos tanto el invitado, ¿no? Entonces, ustedes son los que comparten más el tema, lo que nos dan las ideas. Y pues yo nada más prácticamente les comparto lo que pienso y las experiencias que he vivido, ¿no? Que creo que eso es muy importante, ya que todos hemos vivido experiencias, todos hemos vivido por ciertas situaciones. Y me gusta compartir esas situaciones, esas experiencias, no como algo doloroso o no como algo feo que me haya pasado en mi vida, sino como lo dice el programa Historias de Éxito, como una historia de éxito que viví y que pasé. Que pasé y que pasé al siguiente nivel, que desde hace nueve... No, no, ya voy para diez años. No, no, ya voy para once años. Desde hace once años que decidí cambiar mi vida, transformar mi vida, que dije, basta, basta. El problema no es la persona, el problema soy yo. Y empezar a tomar todo esto, este libro, Rompiendo Barreras para el Éxito, el diplomado, proyecto de vida individual, Reiki, etcétera, Kabbalah, tantas cosas que le han servido. Ahorita, aparte que hablas de replicación mental, una de las técnicas que también podrían ayudarnos. O sea, todo te ayuda, todo te ayuda. Hace un rato... Sí, en todos vas a ver esos casos de éxito, en todas, en todas. En todas, exactamente. Pero lo importante es que, digo, estemos en la que nos sentamos a gusto, en la que nos vaya a dar el conocimiento y que esto continúe. Porque muchas veces, y me pasó a mí, o sea, ibas a un taller y lo tomabas, pasaba el tiempo y lo dejabas. Entonces, volvemos a la ley de la progresión. Esto es progresivo, gradual y dulcemente, vas obteniendo las cosas, vas viendo los beneficios y te vas sintiendo a gusto. Sí, la cuestión no se trata de inventar el hino negro, sino de hacer cosas diferentes. Yo, en mi caso, los expositores, a las personas que vienen, me gusta más que solamente llevarlos a una charla. A que, bueno, todo eso ya lo anotaste en la libreta, pero, y te lo digo por experiencia, esa libreta la dejas ahí guardada y no la vuelves a tocar. Qué mejor que en vez de escuchar al expositor bla, 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 a que mejor te dé técnicas, te dé dinámicas que te ayuden para tu día a día. Y, bueno, pues, tocando ese punto, yo quisiera cerrar con cinco pasos muy breves, de esas técnicas o dinámicas que dices, que lleva a la estructura de la aplicación mental. La primera parte es que tienes que identificar el error. Cierto. Entonces, a veces no pasamos a más allá porque solo nos enfocamos a que, pues, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo, pero, ¿por qué? Entonces, identificar el error. El segundo punto es desear eliminarlo. Si no quieres eliminarlo, pues, no tiene caso que hagas más. Vas a seguir viendo ese error constantemente en tu vida. Y eso es corregir. Ahí es cuando quieres corregir. Ok, ya identifique el error, ya sé cuál es. Entonces, corrijo, porque empiezas a discriminar. ¿Qué sí te sirve? ¿Qué no te sirve? Entonces, corriges y empiezas a razonar en base a la verdad. Fue muy coloquial el ejemplo que les puse del 10 más 10, 20. Esa es la verdad absoluta. Sí. Entonces, razonas en base a la verdad y empiezas a hacer tus líneas de pensamiento. La empiezas a organizar. En base a esa verdad, cómo organizas tu línea de pensamiento y vas buscando tú ya la solución. Ese es el tercer paso. El cuarto es que empiezas a repetir tu línea de pensamiento mediante la escritura. Te lo repito, es una línea bien estructurada para que entonces te tenga la fuerza que tú quieres. Esto es por periodo muy prolongado. No puedes hacerla un ratito hoy y otro mañana y en 15 días el otro. No es continuo, es prolongado y lleva su tiempo. Y por último, cuando empiezas a ver objetivado la meta o el logro que ya tuviste, te haces consciente y agradeces. Agradeces, por eso yo empecé esta plática con el agradecimiento. Agradeces, pero sobre todo te felicitas a ti, porque el trabajo ¿quién lo hizo? Lo hiciste tú. Porque no nos reconocemos. Con los logros y con los éxitos no nos reconocemos. Y aparte también reconocerte las caídas. ¿Por qué no decidiste? Y de ahí, y de ahí, esa es la caída. Identificaste el error de esa caída y entonces te levantas. Y procuras estar manteniéndote ahí. Porque esto tampoco es el hilo negro que te va a solucionar la vida. Porque la vida te va a seguir poniendo pruebas en diferentes momentos porque eres un ser humano que así como eres perfecto en tu estructura, te equivocas de repente con toma de decisiones, algo de repente te afecta y no te cuadra y empiezas a manifestar una enfermedad o una situación no positiva. O sea, te puede volver a pasar. Porque es causar lo que está pasando. La mente te está causando ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que ya con un conocimiento entonces ya sabes cómo ir manejando. A mí la gripa me duraba cuatro o cinco meses y la tos. O sea, yo, si algo me pasa en el aspecto respiratorio, que es la inspiración de las ideas, si algo sucede, pues ya son quince días a lo mejor. O sea, vas mejorando, vas mejorando. Porque te repito, las situaciones van a estar. Eres un ser humano. Con errores, con virtudes, con todo lo que quieras. Vas a ir aprendiendo. Pero lo ideal en esto es que cada vez sea menos el tiempo que tardes en recuperarte. Claro. Y los que quieran llegar a este proceso y certificarse como maestros, pues entonces sabrán que vamos a seguir estudiando. Y que vamos a seguir conociéndonos para lograr ese bien mayor al mayor número. Pues bueno amigos, ahora sí que esto fue su programa Historias de Éxito. Marcos Magui, nos vino aquí a compartirnos este tema de aplicación mental, donde nos compartió técnicas y herramientas que nos pueden ayudar al día a día. Todo esto que acabas de compartir hace un rato. Y si es cierto, identificar el error y cómo lo vas a hacer. Haciendo una introspección en ti. Dejando de culpar a la otra persona, dejando de culpar la situación, dejando de culpar... No, culpe. Analiza. O sea, siempre me toca el mismo patán. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, realmente ¿qué estoy haciendo para que siga trayendo este mismo patán? ¿Qué aprendes de esa situación? Sí, o sea, el tema no es el patán, el tema no es el novio. No, 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 suéltalo, suéltalo. Y te lo digo por experiencia. Me han pasado también experiencias así, el año pasó, no me pasó. Pero yo lo solté porque dije, ya basta de estar agiliándome y de estar pensando que no. De hecho, desde el momento no pensé que él fuera el tema, ¿no? O sea, realmente dije, también a mí, ¿cómo se me ocurre irme a meterme con un niño? Pero bueno, esa es otra cosa. De aprender. Exacto, aprendí, aprendí porque fue lo último que dije, de aquí no vuelvo a salir con una persona más, con una conciencia diferente a la mía, con valores diferentes a los míos. O sea, no vamos en el mismo camino, no vamos en el mismo lugar, queremos diferentes cosas, no estamos con los mismos valores, entonces, lo más sano, tanto para él como para mí, es cortar de sano todo contacto, amistad, todo. Contacto, todo lo corté con él, dije, hasta aquí, sacó. No volví a acercarme a él, no volví a escribirle, no, nada. O sea, dije... Sí, pues tomaste la decisión. Sí, ¿y cómo se los dije? Y asumes las consecuencias que traiga, ¿no? Como se los dije ayer, sí te va a doler, sí te va a doler, sí te va a costar, sí te va a costar. No te estoy diciendo que, ah, ya dije ya no, y ya no lloré, y ya no lo extrañé. No, sí lo extrañé, de hecho, probablemente a lo mejor hoy lo llegué a extrañar, pero no pasa de que nada más pasen los minutos y hasta ahí. Es menos, cada vez es menos. Es menos, cada vez es menos, pero extrañas nada más esos momentos, esos recuerdos que viviste con esa persona. Ya realmente, ya no, ya sabes exactamente que esa persona no es con la que debes estar. Y bueno, te comparto en esta parte de las parejas. El trabajo. ¿Para qué te sigues flagileando por ese trabajo? ¿Para qué sigues pensando? Bueno, es que me toca siempre el mismo jefe. Los jefes siempre me atacan. Ok, si ya son constantemente los jefes, te atacan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás permitiendo? ¿Qué estás haciendo para atraer a ese mismo jefe? ¿Estás llegando a ese mismo trabajo? A lo mejor en diferente manera. Hay un programa que se llama Mismo Diablo, Diferente Infierno. Ok, Mismo Infierno, Diferente Diablo. Sí, Mismo Infierno, Diferente Diablo. Porque el infierno está en ti. El cielo y el infierno está en ti. Si llegaron a ver la serie Sailor Moon, ahí lo dice y me encanta porque al final, en el capítulo 200, en Sailor Galaxia, le dice, bueno, ¿y a dónde se fue el caos? Al lugar donde está también al corazón de las personas. Entonces ella dice, entonces, ¿no sirvió de nada? Sí, tranquila, porque también en el corazón de las personas está la luz de la esperanza. Entonces, en ti está decidir si vas a tomar esa luz o vas a tomar esa oscuridad. Yo por muchos años que viví en la oscuridad, dije, basta, y te decía hace un rato, 11 años tengo en este proceso de cambio, que dije, basta de vivir en esto, basta de vivir en esta situación, basta de vivir como víctima, basta de estar pensando que el tema es la otra persona, no, hacerme responsable de mis emociones, de mis sentimientos, de mis decisiones, primordialmente de mis sentimientos, porque son míos. Tú decides amar, ayer lo decíamos, eres tú quien decides, y lo decías hace ratito, la individualidad. Entonces, esta herramienta de aplicación mental te sirve también para esta parte. Te sirve para todo, y para ir potenciando todas tus facultades y esas virtudes. Entonces, pues bueno, la forma de contacto, voy a dar mi teléfono. Sí, claro que sí. Y en el Facebook estamos como Marcos M. Juárez, ahí me pueden contactar, y de manera pues ya más directa, el teléfono de la oficina es el 5115 99 53. Entonces, pues bueno, para darles informes, ahorita estamos trabajando con un grupo de alumnos, yo tengo mucha fe en los jóvenes, en los estudiantes, entonces apoyamos, apoyamos al sector académico, y ahorita estamos trabajando con un grupo de alumnos, que es, normalmente pues esto se trabaja ya cuando eres profesionista o tienes alguna situación ahí de corregir en tu vida, ¿no? No, aquí yo propuse que trabajáramos con los alumnos porque es la base. Entonces, por ejemplo, si algún, que ya ha pasado, porque hay niños que tienen la conciencia muy despierta, y entienden, entonces si algún joven o niño quiere estudiar esto, lo correcto, lo ideal sería que el papá tuviera también algún conocimiento previo, o estuviera estudiándolo, porque es ahí en la familia donde también se da esa forma de aprendizaje, y cuando tú a veces llegas con un conocimiento y quieres ver cómo lo trabajas, a veces las demás personas no están del todo preparadas, y el niño puede estar muy joven, con una conciencia muy abierta para poderlo entender, entonces también se cuida esa parte, de qué forma se va a poder manejar y de qué forma se va a poder integrar. Ok, pues bueno, vamos a saludar aquí a nuestros amigos y viseramos este programa. Saludos a Araceli García Padilla, Mónica Hernández, Ernesto Campos, Laura Arriaga, Luani Toledo, Yuri Hayasaka, Niki, Bienvenido Tornado, Blanca Ayala, Antonio Padilla, Dani Colín, Abic Banda, y bueno, todos los demás que se conectaron en el anterior video, pues gracias a estas amigas por haber visto este programa, haberse conectado, y pues hoy hablamos de un tema increíble, aplicación mental, que nos va a servir para nuestro día a día, herramientas que te sirven para tu día a día, cosas que te van a ayudar a transformar, y bueno, pues contactan a nuestro amigo Marcos Magui, para que, ahorita les voy a dejar aquí su número, lo busco y se los comparto, y pues bueno, así que los invito a este, aquí, a Restauran, Restauran El Bastidor MX, donde así lo puedes encontrar en Facebook, Restauran El Bastidor MX, hoy si tú quieres venir a enamorarte de tu pareja nuevamente, a vivir un momento con tu papá, con tu mamá, con tu familia, con quien tú quieras, vivir estos momentos, como dice el Día del Amor y la Amistad, y el amor no solamente, y ayer lo vimos, no solamente está en la pared, el amor está en ti, entonces, como este paquete es dual, es para dos personas, pues puedes invitar al amigo, a quien tú quieras, aquí asistir a este lugar, y decirle, pues vamos a vivir este momento, ¿no?, a compartirnos, a compartirnos, a platicar, a hacer algo, a disfrutarlo, exactamente, a disfrutarlo, porque todo momento, o sea, te pueden pasar cosas, pero en serio, darte su momento para disfrutarlo, hace ratito que se nos desconectó, en vez de haber dicho, ay, ¿por qué me ha pasado? etcétera, fácil, ok, next, solución, ¿cuál es? Finalizar, iniciamos nuevo video, continuamos, y continuamos, y no se ha cortado, entonces, todo está, y como lo decíamos, y yo digo, todo es perfecto, y todo va acorde a, porque hablábamos hace ratito del tema de la energía, entonces ya, probablemente algo hay, o algo nos quiere enseñar el universo, no sé, estar atentos y alertas, sí, exactamente, pues bueno, esto fue su programa, historias de éxito con Alexaluz, los invito a que mañana se conecten también, mañana viene nuestro amigo Rodrigo Murillo, que nos va a hablar diseño de experiencias como modelo de negocios, la vez pasada estuvimos ahí en su taberna, en Caste, y pues bueno, mañana va a venir y nos va a compartir este tema, pues si ustedes tienen alguna pregunta, o también tienen alguna pregunta para nuestro amigo Marcos Magui, y pongándonos aquí en el video, o mándenos ahí un mensajito para decirnos, pues bueno, yo quiero saber más de esta aplicación, me interesa, qué puedo hacer, y pues bueno, pues vamos a platicar, qué podemos hacer con ti, vamos a armar talleres con él, armamos un taller, sí, vamos a armar un taller en este movimiento Familias Unidas por el Mundo Sano, que estamos haciendo, te invito a este taller que vamos a tener, es Liberando Conflictos a través del tejido de mi ADN, el 15 de marzo, donde tú vas a empezar a vivir todo esto, la desprogramación, vas a identificar esas heridas de infancia, después de identificarlas, pues vas a empezarlas a sanar, te vamos a ayudar con todo este aspecto, son cuatro horas, pero son cuatro horas que te van a ayudar a transformar tu vida, domingo 15 de marzo, a partir de las 9 y media de la mañana, iniciamos a las 10 y terminamos a las 2 de la tarde, date ese momento, date ese momento para vivirlo, disfrutarlo, conectar contigo y empezar a transformar tu vida, hacer cosas diferentes que te ayuden a cambiar. Pues bueno, nos fue un gusto que hayas estado aquí, un gusto también, y bueno, pues un último mensaje que nos puedas compartir. Pues en este día, que disfruten el espacio que tienen, pero con ustedes mismos, el día del amor es para que se amen ustedes mismos, porque en la medida en como te ames, vas a traer personas, a traer a ti personas que te amen, que estén contigo, por lo que eres, por el valor que tienes como persona, pero sobre todo, porque sabes valorar cada una de las situaciones que en tu vida está, como un aprendizaje. Esto para mí es un aprendizaje, yo sigo compartiendo con ustedes, pero a la vez de que comparto, pues sigo aprendiendo, y en el momento en que estoy enseñando la técnica ya como maestro, pues sigo aprendiendo. Claro. Así que continúen con esto, es muy agradable, y es fructificante, el que podamos tener este tipo de eventos, para compartir la información, y sobre todo, pues en estos días tan especiales, que deberían de ser todos, pero energéticamente, pues vamos a trabajar en esa forma, de estar pensando y manejando siempre lo correcto. Saludos a todos y muchas gracias. El LAC VEOMER, en el LAC VEOMER, ¿sí es LAC VEOMER? Bueno, les voy a investigar bien, pero creo que sí es el LAC VEOMER, que es el Día del Amor Cabalístico, y si realmente ahí se mueve también otra energía. Pues bueno, esto fue su programa Historias de Éxito con Alexa Luz, donde estamos aquí, en Ofcat, en Ofcat Centro Cultural, en Restaurante Reserva Estiló, donde después venía a disfrutar comida mexicana, hoy tienen menú para el Día del Amor y la Amistad, y pues bueno, pues ahora sí que nos despedimos, y nos vemos mañanita. Cuídense y buen gusto. Nos vemos. Gracias. Mucho gusto. Bye. Saludos a todos. Gracias. Bye.